La generosidad de los vallecuacanos este año no se hizo esperar con la donación de órganos y tejidos. Nuevamente, el Valle fue reconocido a nivel nacional por estar entre los departamentos que tienen la tasa de donación más alta. El Valle del Cauca logra el reconocimiento de ser el departamento con mayor donación de órganos y una mayor adjudicación a un número muy importante de pacientes. Donar un órgano es salvar una vida. Donar todos los órganos que quedan útiles después de nuestro fallecimiento es la posibilidad de salvar muchas vidas. El Valle hace parte de la Regional 3 de Transplante, que incluye los departamentos de Nariño, Rizalalda, Quindío y Cauca, los cuales en 2022 captaron 167 órganos en total y de estos el Valle aportó 62 donantes. El riñón fue el órgano que más se donó en el Valle del Cauca, seguido de hígado, corazón y pulmón. Estos resultados se han logrado en la articulación con el gobierno departamental, la Secretaría de Salud del Valle con la coordinación de la Regional 3 de Transplante y la Red de Salud Pública, con el Hospital Universitario del Valle que ya está habilitado para prestar el servicio de trasplante de órganos. El hospital es un muy buen, importante captador de órganos de personas que han tenido muerte cerebral pero que su cuerpo seguía vivo y entonces capturaba órganos que se iban a otra parte de la red. Hemos empezado un proceso para que el hospital universitario empiece a desarrollar esta importante tecnología y complemente así sus funciones de alta complejidad. Durante el 2022 el departamento alcanzó una tasa del 13.6% en donación de órganos y tejidos por millón de habitantes.